Hola a todos los estudiantes de literatura hispanoamericana. Hola, soy la profesora Estraba y hoy vamos a estar estudiando la parte 3 de ensayos. Vamos a estar estudiando acerca de las transiciones y vocabulario. Es decir, ya habíamos hablado de la primera parte, de qué cosa era un ensayo y cómo ese ensayo se iba a presentar en el examen de AP Spanish Literature. Vimos la figura literaria en la segunda parte y ahora aquí en esta tercera parte vamos a ver transiciones y vocabulario, que son importantes tener en cuenta y recordarse porque ellos también van a estar evaluando el uso de las transiciones y el vocabulario que va a usar. En un ensayo es importante las transiciones en todos los párrafos, ellos van a estar mirando todo eso. Las transiciones son expresiones, palabras o frases que van conectando una oración con la otra, van conectando los argumentos, conectan las historias, conectan la explicación de las figuras literarias, la explicación de cómo se relaciona una crítica con un texto, la explicación de las técnicas de la poesía, las palabras de transiciones son muy importantes para mantener la secuencia lógica de lo que estás escribiendo. Es decir, le da más fluidez al escrito. El lector, es decir, la persona que lee, y en este caso quien va a leer estos ensayos va a ser la persona que va a evaluar su ensayo. Sea que en clase sea el maestro, sea que el día del examen va a ser la persona responsable de evaluar los ensayos del examen de AP Spanish Literature. El lector tiene que sentirse orientado, sea quien sea el que vaya a leer lo que usted escribe, el lector tiene que sentirse orientado. Por eso es que hay que mantener el orden, la secuencia de lo que está escribiendo. No puede ir para adelante y para atrás porque eso confunde al lector. Entonces, para la introducción podemos usar, por ejemplo, con respecto a, con motivo de, tocante a, de acuerdo con, según, como bien afirma, como sugiere, etc. O sea, a veces que, a veces si va a introducir una idea para empezar, o la idea principal, como punto de partida, el propósito principal, cosas así, ¿no? Entonces, las transiciones causales son como ya que, dado que, o dada que, visto que, debido a, a causa de, o sea, las transiciones condicionales en caso de que, con tal que, a menos que, o a condición de que. Entonces, tenemos las otras que son las que, para relacionar las ideas, ¿no? Por un lado, por otro lado, por esta, por otra parte, mientras tanto, entonces, después, sin embargo, a pesar, aún así, o aunque, en realidad, hay que tomar en cuenta que, lo importante es, o afortunadamente, desafortunadamente, desgraciadamente, por ejemplo, sugiere que, tal cosa, sugiere que, o ilustra que, o propone que, o opina que, o argumenta que, o destaca que, o quiere decir que, ve, son la, 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 la forma de, de relacionar ideas. Entonces, para, eh, eh, las transiciones de, para dar certeza, se usa por supuesto, sin duda, obviamente, claro que, concuerdo con, discrepo de, es evidente que, está claro que, es lógico pensar que, coincido con, o estoy de acuerdo con, ve, entonces, para manifestar la incertidumbre, ¿no? O sea, a lo mejor, quizás, al parecer, parece que, es posible que, o, para la contradicción, entonces, sería al contrario, sino que, ve, de acuerdo a lo que quieras expresar, si quieres expresar mediante, pues, entonces, de esta manera, de este modo, por tal motivo, si es para reafirmar, es decir, que, o en otras palabras, o lo importante es, o sea, que, ve, ya para cuando va a, a reafirmar. Entonces, para concluir, puede usar, en resumen, finalmente, en fin, esto cuando está analizando, criticando, y cosas así, pero también no me gusta usar, eh, esto en resumen, finalmente, esto, cuando yo voy a hacer, un ensayo de otro tipo. Pero, cuando es un ensayo, criticando, y analizando, pudiéramos usarlo, pudiéramos usarlo. El resumen, finalmente, en fin, para terminar, para concluir, después de, todo esto nos lleva a concluir, ¿qué? Podríamos concluir después de haber analizado esto, y esto es, es que más me gusta, así, más o menos, podríamos concluir después de haber analizado esto, o ante este análisis, bueno, ¿qué? Porque ya esas palabras de, para terminar, en resumen, en fin, finalmente, sería bueno que no, que no se acostumbraran a eso, aunque en la parte de criticar una literatura, eh, una poesía, una cosa de esas, no se ve tan mal, pero, en otro tipo de ensayo, sí se ve mal. Entonces, eh, me gustaría eso, no, si, si se puede expresar de otra forma, como, podríamos concluir después de haber analizado esto, la, 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 ante este análisis, es bueno concluir que, o con, eh, ve, eh, es una forma diferente, que no tienes que estar usando, en fin, finalmente, el resumen, no me gustan esas palabras. Eh, el vocabulario, el vocabulario, para, para hablar o escribir de una obra literal, es necesario tener un vocabulario de palabras que denoten, eh, sentimientos y sensaciones, ¿ve? ¿Ok? Eso es lo que, lo que, acuérdense que van a estar analizando prosas y poesías, y, y es importante saber todo eso, como, por ejemplo, eh, el punto de vista del, del, del autor, ¿ve? Eh, eh, como sé cuáles son las, qué, qué refleja el punto de vista, cuáles son las perspectivas del autor, ¿ok? Si es un, si, 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 si es un sentimiento abatido, decaído, eh, moralmente o físicamente, eh, de, de fallecido, si es un, un, eh, de compromiso, si, si el punto de vista es de, de resignación, o de conformidad, o de apatía, o de desengaño, eh, aburrimiento, hastío, soledad, solitud, eh, si es de aislamiento, separación, si es aflicción, angustia por algo, sufrimiento, si es por alegría, es mozo, revocijo, gozo, eh, si es por amor, por, es, por una, un interés ardiente, por una pasión, eh, si es ansiedad por algo, si es, eh, orgullo, arrogancia, eh, o, o lo contrario, humildad, eh, o si es, eh, nostálgico, eh, si el punto de vista es un desafío, un reto, si es algo de placer, o algo de, de tolerancia, o algo de sorpresa, o es, eh, eh, también si es un punto de vista objetivo, subjetivo, eh, si es algo de, de sobre la vanidad, la presunción, si es satírico, si es una venganza, si es, eh, 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 un engaño, una traición, o, o, o excesos, cosas así. Después tenemos que tener en cuenta el tono, el tono, porque también el tono es importante a la hora de los análisis, el tono, si es, eh, eh, podemos usar también más cosas, el punto de vista, eh, el punto de vista del escritor, eh, más otras cosas también, eh, pudiera ser el tono, un tono dramático, un tono adolorido, un tono exuberante, un tono exuberante, irónico, o muy intenso, o, o inmaduro, o belicoso, o herrero, o cómico, gracioso, o burlón, humorístico, eh, 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 grosero, eh, puede ser también lacónico, que se expresa en pocas palabras, o quejumbroso, que es primitivo, también podemos, eh, 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 tener en cuenta el vocabulario también del estilo, el estilo del, de la obra literaria, ¿qué estilo es? ¿un estilo barroco? Eso lo vamos a estudiar los movimientos literarios, eh, para saber si es un estilo barroco, tienes que saber de qué se trata ese movimiento, eh, o es cacofónico, muchas repeticiones, muy desagradable, eh, o es circunspecto, prudente, comedido, cauteloso, o es culterano, es decir, que refleja los valores del culteranismo, ya eso, eh, cuando estudiamos las corrientes literarias, sabrá de qué se trata, o es determinista, para eso tiene que saber esa corriente del determinismo, qué cosas, cuáles son los valores de esa corriente, que lo vamos a ver también, si es didáctico, que tiene la intención de, eh, educar o de instruir, eh, si es elegíaco, que, que, que canta al oído, a lo que ya se fue, eh, si es elocuente, para persuadir, si es heroico, que narra los hechos grandes, de, 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 hechos grandes, ¿no? Los hechos memorables, y si es idealista, que refresca los valores del idealismo, que eso lo vamos a ver también en las corrientes y movimientos, si es exótico, algo raro, algo extraño, si es grandilocuente, ostentoso, muy adornado, si es lírico, que expone los sentimientos personales e íntimos, si es místico, que es dedicado a la contemplación de Dios y todas estas cosas, o si es mítico, es a los mitos, eh, si es modernista, que refleja los valores, los valores del modernismo, lo vamos a ver también en las corrientes y movimientos literarios, igual que el naturalismo, el neoclásico, que si es neoclásico, es naturalista, ¿ok? Si es oscuro, si es falta del uso, de claridad, si es realista, también los valores del realismo, que lo vamos a ver, si es periodístico, eh, una forma de crónica, si es romántico, mejor el romanticismo, eso lo vamos a ver también, si es satírico, que censura, o que pone en ridículo, su objeto, ¿no? A alguien, eh, usualmente se hace con políticos o con gente famosa, si es sencillo, si es complejo, si es surrealista, eh, así como, como en sueño, y real, o irreal, y, y muchos más. Entonces, eh, esto es este vocabulario que te permite saber el tono, el estilo, el punto de vista del escritor. importante saber esta, esta parte. Así que en la próxima clase vamos a ver las corrientes y los movimientos literarios, así que los espero. Hasta pronto.